Un día, en aquella ciudad sin mar, me llamó llorando. Su voz lamento destilándose en mis labios. Me muero de tristeza. Avanzaba en su frase, humillando mi cerebro. Añoro tu amor, tu piel suave, tu risa. Agonizo en un pasado enrojecido por tu sal. Aunque tú repitas, amada mía, cada día que me amas igual. Y yo, apoyada en la casa del vecino, cerré los ojos y mi verdad. No, mi amor, le respondí llorando. Te quiero cada día más. Y colgué el teléfono y mi mentira en ese espejismo de mar.